El mercado de invierno 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 hubo cuatro o cinco días de espera donde algún jugador puede dudar de que la operación se haga él no lo hizo en ningún momento, confío en mi palabra de que así ocurriría y luego pues que también eso lo hablaremos mañana pues sí que tuvimos alguna dificultad con el salario liga que no nos permitió inscribirlo a tiempo, para el partido anterior y siguió esperando, tuvo dos o tres días aquí en Oviedo, sin contrato esperando a que nosotros pudiéramos solucionar el problema hasta que lo solucionamos y aquí está, o sea que él cumplió su palabra de estar esos siete días, ocho, donde él recibía ofertas y soy testigo de ello por sus whatsapps, ofertas de otros equipos que incluso le daban más dinero y él pues con su palabra dada a Oviedo pues aquí lo tenemos, ¿no? Y aparte, técnicamente también, y siguiendo ya con él nos da un registro distinto en la delantera teníamos dos delanteros que son Ortuño e Ibra que son muy iguales en cuanto a características pero él sí que nos da un registro más bajo más rápido más pícaro en situaciones pues que nos pueda aportar nos da profundidad más pues haciendo desmarques de ruptura teniendo un poco más de velocidad entonces el míster pues con esos tres delanteros más oven que están en filial pues escogerá cuál es el mejor en cada partido para poder ganar y y y y y y y